¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches a todos chicos y bienvenidos a un viernes paranormal, un viernes de investigación con Alberto del Arco. Hoy vamos a reaccionar a este vídeo, este vídeo que os espero que os guste. Vamos a ir a un hospital, vamos a acompañar a Alberto del Arco de la mano al hospital de las almas en pena. No olvidéis también que me podéis seguir en Instagram y en Facebook con el nombre de Arcanoí. Apagar las luces, poneros cómodo porque arrancamos esta investigación. Vamos a ello. Pongo cómodo y arrancamos. Cada noche, un misterioso espíritu deambula a través de estos largos pasillos. Su alma recorre estos rincones usurrando historias aterradoras sobre este hospital para niños, que quedó abandonado desde hace varios años ubicado en Cibaté, Colombia. La oscuridad de este lugar resguarda las voces que desde el más allá se pueden escuchar en el interior de sus consultorios vacíos. Al igual que las aterradoras risas y llantos que se oyen dentro de sus salones, en donde también se manifiesta un poltergeist que ahuyenta a toda persona que se atreve a ingresar a este escalofriante hospital. El equipo de investigación visitó este sitio de noche y al explorar una sala de rehabilitación, fuimos sorprendidos por inquietantes sombras que inesperadamente se manifestaban y juguetes que inexplicablemente se movían. Al dejar una cámara grabando en este cuarto, captamos algunas inquietantes sombras que nos acechaban durante nuestro recorrido. Está en Colombia. Estamos a punto de iniciar nuestra exploración paranormal dentro de esta antigua enfermería que ha quedado en completo abandono y lo primero que nos recibe es una cinta de peligro. Es decir que esto estuvo por algún momento clausurado y hay cristales rotos que, miren, todavía no termina de caerse. Así o más tétrico. Mira, los sellos de seguridad de que en efecto estuvo, pues prácticamente cerrada a cualquier persona que estuviera por aquí. Entramos e inmediato nos damos cuenta que esto era pequeños consultorios. Oí como cadenitas, pero no sé si fue imaginación. Hay mucho eco también, ¿no? Sí, mucho eco. Yo creo que porque la propiedad está muy, muy grande y muy vacía y llena de consultorios. Hace muchísimo frío. Cada vez está bajando más la temperatura. Órale. Lleno de humedad. Lleno de moho. ¿Ya vieron? Sí, se está cayendo. El sitio está tétrico. Según el video está situado en Bombia. No hay una zona... A la afuera. Vemos ahí... En este lado... ...de una virgen. De una voz. En un espejo. Sí, una virgen. Y si se dan cuenta, ahí a través del espejo se ve como... Además de que está muy raro. Como unas manchas, ¿no? Hay manchas. Pero ves el reflejo de lo que está aquí atrás, ¿ya viste? Y allá pareciera ser la silueta de un niño. Aquí ya no tanto, porque aquí se ve más delgada. Pero a través del espejo se ve como si fuera la silueta de un niño, ¿no? Algo curioso. Y yo no sé bien, pero... Me da la impresión de que hay... ...plasmaciones raras. Dentro de este espejo. Uy, uy, uy. Ya va. A ver, vuelta tu cámara para allá, ves algo. ¿Todo nada en tu... ¿Ese camino es algo? ¿En el pasillo? Pero sí escuché. Como si él no se cayó. ¿Ya viste? ¿Esto estaba cuando entramos? Acá. No lo vi, ¿eh? Como que era de alguna calcomanía o algo así. Pero yo no lo vi cuando entramos, ¿eh? Lo que sí, ¿ya viste? Y hay un... Como un cubito. Como un cubito de juguete, como muy fuera de lugar. Como que, ¿qué tendría que estar haciendo aquí? Cada vez más frío. Mira. Hay otro juguete allá. Que también no sé por qué están como los juguetes regados. Ahora, acuérdense que esto perteneció a un antiguo grafanato donde ocurrieron todo tipo de situaciones negativas. Fue por eso que les quitaron este orfanato, precisamente. No entiendo por qué hay muchos cristales rotos. Mira, aquí hay más. Pero solo algunos. Como si fueran pedradas que aventaron. ¿Oíste? Sí. Y mira, vemos otro juguete aquí. Son los controles de la luz. ¡Wow! Este pasillo... Es muy tétrico, ¿no? Súper tétrico. Es un lugar muy grande. ¿Escuchaste? Como pasos de este lado, güey. Otra vez. ¿Lo viste aquí? ¿Es aquí? ¡Uy, güey! ¿Ya viste esto? Sillo de seguridad. Del 2019. Ah, bueno. Ya está roto. ¡Ay! Como de su... Te juro. Que allá al fondo se me hizo ver como si se asomara alguien de estatura pequeña, güey. Ahí. ¡Oh, bueno! Atrás. Atrás. ¡Uy! ¡Uy! Esos ruidos, güey. ¡Uy! Hay diamantina en el suelo. ¿Ya vieron? Muchísima diamantina tirada. Color rojo. Estar como una... Parece ser. Y ahorita... Pero no lo es. ¿Cómo estoy entrando aquí cuando me dijiste que viste la sombra allá? Ajá. Y no lo vi. Uy. Escuchame los pasos. Órale. Es un salón. Tiene colchonetas, tiene muchas pelotas. Está algo curioso este salón. Se ve que tiene muchísimos años así. Una risa. Uy, 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 uy. ¿Qué pasó, güey? Ha pasado algo. Mira. Acabo de ver la misma sombra. ¿La viste ya también tú? Sí. Hacia allá. Hacia el fondo, como si fuera un baño, no sé qué sea. Ajá, ajá. De ahí, ahí mismo lo vi, güey. Pequeña. Como asomándose. Voy a ir. Ok. Toma cualquier cosa, por esta ventana nos vemos. Ok. Uy, no, me puse chinito. O sea, ¿también la viste tú ya? Sí, sí, sí. Y como asomándose, como si fuera un niño. Sí, mira. Justo aquí a donde voy, aquí. Aquí la vi como si se hubiera asomado. Ajá, ahí, güey. También la vi ahí, así como tú. Y son baños aquí, güey. Pero qué loco que vimos en el mismo lugar, en diferentes momentos, lo mismo, güey, a ti y yo. Eso está muy raro, ¿no? Sí. Está curioso. Uy, tengo mucho frío. No hay nada. Es serio. Oye, 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 oye. ¿Qué pasó, güey? La puerta, güey. Sí, te daba tan de miedo. ¿Qué pasó? Se abrió, güey. ¿Se abrió? Justo en cuanto pasé se escuchó el... ¿Y la tienes? Sí. ¿La grabaste o no? No sé si se grabó, pero de que tengo el audio, lo tengo. Y no hay viento y no hay viento y no hay viento. Y atrás está lleno de telarañas, güey. ¿Verdad? Lleno de telarañas ahí atrás. Ese, güey. Ese, mira. ¿Qué manches? Un salón inmenso. Como, ¿cuántos niños habrán albergado aquí? Es pintura, ¿no? Sí. Y estas eran... Mira, eran manitas. Manos. Pero aquí hay como de animales también, ¿no? De perros, a lo mejor gatos. Ay, güey. Echate unas telarañas, ¿eh? Beso. Capas y capas y capas de... Las telarañas, güey. ¿Escuchaste eso? Sí. Qué raro es tan raro. A ver, 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 a ver. ¿Qué? El azul. No, 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 no. Ese, 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 ese. Fijaros, fijaros cómo se mueve el grumpio. Fijaros cómo se está moviendo. ¿Escuchaste ese ruido? Sí. No seas... No. ¿Qué? Mira, ya, es como una mano, así, a la puerta, a la puerta. ¿Ahí? Ahí, güey, ahí vi algo. Vamos a ver. Ahí quédate si quieres. Observando, por si algo más se mueve. Pero a luz a por qué, acuerda... Ay, no mames, no mames, a luz ahí, güey. La puerta. Uy, ¿a qué? Sí. Es un baño, ¿no? No sé, güey. Se está moviendo esa madre. Empecé a sentir un escalador frío, muy, muy raro. Uy, güey. Checa los baños, güey. Está demasiado entero toda esta parte, ¿no? Pero hay pelotas también aquí. ¿Ya viste? Sí. Mira, ven a ver esto. Ah, caray. ¿No se te hace raro? Como si se tratara de una travesura de un niño. Ajá. Ese pasto no creo que lleve mucho tiempo ahí, ¿o sí? Mira, hay hasta pelotas aquí en el suelo. Aquí fue donde llovía algo, güey. Mira acá. Se sigue moviendo, ¿eh, güey? Mira. Uy, ¿qué fue eso ahí? ¿Como un cubito? No sé. No sé, ¿cómo? ¿Algún juguete, güey? Pero no sé. Es una especie de... De intentado, de osorado. Por lo que... Estoy... Escuchando. ¿Cómo se sienten ustedes? Fue yo, fue yo, fue yo, fue yo. ¿Qué serán esas cosas? No sé cuándo se robó. ¿Como bancas o algo? Pero... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Como asientos. ¿Viste? Miren como si alguien se hubiera sentado ahí. Ajá, pero alguien pequeño. Como si alguien pequeño se hubiera sentado en esta parte. ¿Ya viste? Sí. Nada más está lleno de polvo. Y eso fue como ahorita. Ajá, como si hubiera sido reciente. No sé si ahorita, ahorita, pero sí se ve. Me lo resiente. Es que hay muchas capas de polvo. Aquí se ven manos. En la cámara sí se alcanzan a ver los dedos. ¿Se viste? Sí. Como huellitas, ¿no? Eso está curioso. Estoy viendo como... Sí. 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 No sé, como si estuvieran jugando. Como si estuvieran... Ajá. Platicando. Murmullitos, ¿no? Mira. ¿Esta sí estaba? ¿Oíste? Otra vez. Ajá. Y acá hay otras manos marcadas. Y como una sandalia. Ya dejó de moverse esto. Ya, ya no se mueve. Ya me dio más miedo porque ya no se está moviendo ni nada ni nada. ¿Este que está aquí enfrente está moviendo o soy yo? ¿Cuál? No. No, ¿no se mueve? Siento que se empezó a mover, güey, ahorita. Uy. ¿Oíste? Se oyen como niños, sí, se oyen como niños. Es lo que estoy escuchando desde hace un ratito. Como si se escondieran y estuvieran hablando entre ellos, ¿no? No sé si son las luces o... O siento que este se mueve, el que está enfrente de mí. No sé. ¿Usted lo va a moverse o no? Podrían ser las luces. Pero... Sí está raro. Atrás, atrás. ¿Qué? ¿Salió de allá, güey? ¿Salió de allá? ¿Qué fue? ¿Salió de aquí? Sí. ¿Hola? Oye, una voz de niño que respondió, pero... No se fue de mi imaginación. ¡Hola! No seas, no seas, no seas... Uy, voy a decirle una sombra, güey. Risa, niño. Ven, 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 ven. Risa, niño, ¿qué pasó? Ven, ven, ven. ¿Qué, qué, qué? En esa puerta, en esa puerta. A ver, sí lo... ¿Viste? ¿Viste? Sí vi algo, güey. Sí vi algo. Y se escuchó una risa, ¿eh? Sí. A ver, ¿vamos para allá? Uy, no m****es, güey. Me ericé. Uy, güey. No m****es. La ventana. Sigue viendo juguetes por todas partes. ¿Ve la ventana? Sí. Se ven unas manos ahí marcadas en el cristal. Ay, güey. Sí, no alcanzo a verlas yo. De aquí, mira. Echa la luz. Ahí sí. Ahí están. Ahí están. ¿No, no? Yo no. Hay que escuchar algo también, güey. Hola. Qué loco está esto, güey. Hay pasto adentro. Esto está muy raro, ¿no? ¿Cómo se mete el pasto acá? No entiendo. Porque podrías decir enredaderas, ¿no? No, no. No entraron por ninguna ventana. No, no sé de dónde salen. Dice aquí dormitorio. ¿Eran dormitorios? Pues dice dormitorio. Acabas. ¿Esas pelotas estaban aquí? Sí. Sí. Sí, sí estaban. Ay, güey. Yo las vi. Como lavadero. Sí. Y esto da hacia el exterior. Están cerradas. Y se ve que están cerradas desde hace muchísimo tiempo. Muchísimos años. Oye unas risas por aquí. Ok. Y fueron risas muy claras, güey. ¡Una! Eso fue aquí adentro. Eso fue de este lado. No. ¿Viste? ¡Órale! Eso está raro. Este calor es un poco más reciente, ¿no? Y está cerrado. No sé qué haría ahí. No era nada. Qué loco, güey. Aquí solo hay un marco. No se puede ni siquiera abrir. Acabando otra vez este cuarto. Uy. ¿Ahíste? Sí. Como si alguien más estuviera aquí, güey. Lo curioso es que he escuchado como pasos corriendo. Risas de niños. Voces. Yo no sé exactamente qué habrá ocurrido aquí, pero la gente cuenta que hubo muchos problemas y muchas injusticias las que ocurrían aquí. No me imagino. Creo que podrían estar atrapadas aquí. Las energías. Y más raro que sean de niños, güey. ¿Qué tan posible, Tony, es... dejar una cámara sobre los pasillos para ver si capta algo? Sí. Vamos a dejar una. Una calaverita. Pero dentro tiene como fichas, como pequeños juguetes. Uy, uy, uy. ¿Se siente escalofriante aquí? Fue yo, fue yo ¿Ya viste estas manos, güey? ¿Son las mismas que desciendos el ratón? Sí Unas manos pequeñas Pues sí, son pequeñas Fijaos, güey Cuidado porque Estoy con movimiento Como si alguien más estuviera cerca de nosotros ¿Alcanzas a ver desde aquí todo el pasillo? Sí Hemos escuchado muchísimos ruidos Y no logramos identificarlos ¿Se siguen escuchando? Me gustaría ver si hacemos un experimento Tenemos Una cámara aquí Y vamos a dejarla grabando ¿Te parece bien, Tony? Muy bien Mientras tanto, nosotros ¿Qué te parece si Distribuimos micrófonos De todos los que tenemos Y vamos detectando Donde es que se están escuchando los ruidos ¿Les parece bien? Muy bien Solo hay que Ahí estás Ahora sí, sincronizarlas Para sincronizarla Y A mí me gustaría dejar ¿Quieres dejar tu lámpara ahí? ¿Cómo quieres que la deje? En el piso para que se vea hasta el fondo Sí Según yo se ve bien, ¿no? El fondo Pero igual Como tú quieras Si crees que se ve mejor Lo dejo aquí Bien Bien, y vamos a Distribuir micrófonos ¿Te parece? Sí Ok A mí también me sirve que esté así la lámpara Ok Aquí hay uno A ver, yo traigo otro Yo creo que los lugares que Más he escuchado Los juegos Y enfrente Bueno, es que todo es tarea Pero bueno Suponiendo que Algo pudiera venir de aquí Hay que poner más la función de De ambiente, ¿ok? Sí, está Ah, terrible Ok ¿Me escuchas ahí luego? Bien ¿Bien? ¿Qué pasó? Aquí es donde me gustaría también Dejar otro ¿Oíste? No sé si Dejarlo allá O dejarlo aquí Igual en medio Igual en medio podría escucharse Sigo escuchando ruidos Ok ¿Aquí les parece bien? Sí Ok ¿Este quién es? Muy bueno Me están cantando Están cantando Están cantando Están cantando ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Están aprendiendo Bastante No sé algo Ok El tuyo está en el pasillo Por la prueba ¿Qué van a hacer? No lo sé Posiblemente Canten algo Porque obviamente No Básicamente sí Vamos a verlo Checamos si todos Están funcionando ¿Va a dar un clap sync? Sí Listo ¿Correctos? Ok Si detectan alguno Ustedes me dicen ¿Qué fue güey? Sí Yo lo escuché aquí también ¿Quieres jugar con nosotros? Por allá se me escucha algo ¿Estás por aquí? ¿Qué pasó güey? En el micro Yo escucho pasos ¿En tu micro? Sí En el pasillo Sí Se están moviendo pelotas ¿Eh? Por allá está moviendo pelota Oye Fijaros Fijaros En la cámara ¿Fuera en el pasillo? En el micro de Nintendo Acaba de hacer algo así En una orbe O a lo mejor En una pelota O algo Acabo de dar cuenta ¿Estás por aquí? ¿Qué güey? No, 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 no ¿Qué güey? ¿Qué, qué, 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 qué? Se escucha El pasillo En el pasillo No hay ninguna pelota Por aquí güey ¿Dónde fue? ¿Cuál fue? ¿Qué micro lo cacho mejor? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Acá, 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 acá ¿Eso fue aquí adentro? Sí ¿Qué? Esa pelota de ahí Es la misma, ¿no? Sí ¿La que vimos al principio O es otra? O es, al menos Es el mismo color Son amarillas ¿Estás por aquí? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Sí De este lado Uy, la puta, la puta, la puta ¿Cuál güey? Esta pelota ¿Se movió? Se cerró No hay nada Se cerró Y la que ¿Y la qué? La tengo aquí Ok Pero ya empezó a fallar el libro del pasillo ¿El libro del pasillo falla? Sí En contra ¿Este papel ahí estaba? Sí ¿Todo bien? Escuchen Área de observación Curioso Lo que ¿Como esto? ¿Con Örg� butterfly? ¿Corabe nada ¿Cuál es? ¿Como esta larga pandemia que miedo la miedo es el sitio en lugar de miedo impone bastante impone mucho por la situación que habrá pasado por lo que haya ocurrido en ese lugar impone bastante de pronto todo está muy tranquilo todo se calmó si, ahí es donde más no es que acuérdate que tú lees audífonos estoy escuchando claro que escuchas orgullos en qué micro que está allá si ok ¿No se te hace raro que no se regresó esta puerta? Cuando hace rato como que se regresaba ¿Y no la habías dejado abierta o sí? Sí, yo la abrí toda La dejé abierta y ya no se volvió a cerrar, ¿sí? Pero tú la has abierto Se la cerraron en la cara prácticamente No, la cerraron en la cara, güey Y fue justo cuando estaba haciendo la referencia de De ese puerta No, nada No alcanzo a escuchar nada antes Cuidado, cuidado Está tronando aquí adentro, ¿eh? Algo parece que está tronando Otra vez, otra vez, otra vez Como si algo más estuviera aquí ¿Tú sí lo tienes, güey? Sí ¿No se te apaga la tienda? Ok ¿Este lo que hice aquí? Perra Justo Cierra la puerta Ruido, ruidos, ruidos, ruidos Y se te fue Sí, o sea, alcanzo a ver que la puerta se cierra y se apaga la cámara No sé si se apagó ¿Y esta estaba abierta? No sé No me acuerdo Estaba abierta, estaba cerrada Es que todas, según yo Se regresan, güey Todas se cierran Por eso se me hizo raro ver la otra Completamente abierta Porque no se regresó Desde que la dejé abierta Y justo cuando estamos hablando de ella ¡Pum! Cierra Y es que es el dolor Me dolió la cabeza, güey No sé si la impresión, pero Hay un dolor de cabeza ¿Se apagó una cámara? No ¿Qué fue? ¿No fue una de sus cámaras? ¿Será esa? ¿Este estaba aquí? No No que yo recuerde, eh No sé mi suelo ¿Grabando la cámara? Sí, güey ¿Está grabando? ¿Es que se escuchó? No sé Se escuchó como si se hubiera apagado Como una, ajá Una apagándose ¡Ay, güey! Con una como punzada Creo que fue la impresión Ok, creo que tenemos cosas Interesantes ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Se quedó otra vez así, eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solo vi una sombra, güey Sí, fue una rata, güey Ajá, sí, yo también vi como una rata No, pero esto era una sombra ¿Vio una sombra correr así? Pero por la pared ¿Por la pared? ¿La grabaron? No, no hemos dicho eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, qué? Eso ya estaba ahí, güey ¿Seguro? Sí No sé, yo vi como una rata, güey Como una rata caminando por la pared ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, cañón Mira Qué, güey Sí Pero esas no vuelan así de rápido, ¿no? Sí, pero No sé En qué momento se habrá movido Es que la sombra No era la que estaba por allá Es que la sombra fue muy Muy veloz O a lo mejor fue la mariposa Lo que vino la sombra, güey Que con la luz se proyectó por allá Y puede ser Es que se vio de verdad Que le superó una rata Sí Corriendo en frío Llevamos ya muchísimo tiempo En este espacio Vamos a dejar nuestra cámara Grabando por algún tiempo más Y nos vamos a retirar Con muy buen material Aparentemente Del tipo paranormal Dinos que a otro lugar Te gustaría que visitáramos Desde Colombia Yo soy Alberto del Arco Hasta pronto Bueno chicos Hasta aquí llegó la investigación Hasta aquí ha llegado la investigación Gracias por acompañarme esta noche Y no olvidéis Suscribiros al canal Si os gusta Y activar la campanita Para que Youtube Os avise Cuando suba un video Nos vemos Muy pronto Espero que hayáis disfrutado De esta experiencia De este Adiós ¡Suscríbete al canal!